Puede resumir así, pero hay un trabajo detrás, de mucho sufrimiento, de que ellos no tuviesen las ocasiones claras, de que les fuese muy difícil, aunque nos han superado con el balón, sobre todo en la segunda parte, pero nosotros se les hemos puesto difícil, tenemos nuestras armas, ellos tienen las suyas, seguramente ellos tienen más que nosotros, más armas, también tienen más experiencia en segunda división y más cosas. Pero al final, el fútbol le mete goles, nosotros le metió dos, ellos uno, y yo me voy contento.